Es una comedia musical infantil, es para toda la familia, se van a divertir mucho. Bueno, Cenicienta extraña mucho a su príncipe que se la pasa de viaje y bueno, toda la obra transcurre en que las princesas tratan de alegrarla, de que ella la pase lo mejor posible para que, bueno, no se sienta tan mal porque su príncipe se fue de viaje. Y es una obra con mucho humor también. Sí, muy divertida, la van a pasar muy bien, tiene unos cuadros musicales maravillosos, acá están mis amigas las princesas, los príncipes, realmente sí, es muy divertida, van a pasar una hora muy agradable, así que los esperamos a todos. ¿Y cómo es la previa al espectáculo? ¿Cómo se preparan? No, venimos la verdad muy bien, muy contentos, estamos muy contentos de hacer la obra, entonces nos divertimos ya entre nosotros mucho, nos llevamos muy bien y eso también se ve y se traduce en el escenario, porque nos divertimos, nos maquillamos, probamos micrófonos. ¿Y cómo es la respuesta de los chicos? Las nenas están muy contentas de estornos cerca, muy felices todos. ¿Ustedes después de la función dialogan con los chicos, se sacan fotos? Sí, sí, ocasionalmente porque al haber tanta gente a veces es medio peligroso, pero sí, sí, muy contentos todos. ¿Y está siendo una buena temporada? ¿Pueden hacer un buen balance? Sí, buenísima, la verdad estamos re agradecidos porque llenamos todos los días, estamos a las 15.30 acá en el Teatro Radio City, así que no, increíble, la verdad estamos re agradecidos. ¿Y son todos marplatenses? Sí, todos de acá, una obra 100% marplatense. ¿Ya han tenido la oportunidad de participar en alguna otra obra durante el verano, durante la temporada de invierno? Sí, yo particularmente y alguna de las chicas de acá del elenco, también estuvimos en otras obras, pero Princesas la venimos haciendo hace varios años y la verdad que es lo más lindo. ¿Les gusta hacer teatro para chicos? Sí, porque más que nada por el cariño que se siente, por la energía que te transmiten los chicos, es algo que todos valoramos muchísimo. ¡Gracias!